Estamos en la escena Mi labial en la mesa Baby, you want to try to prove lo que es esta niña Tengo a tus amiguitas queriendo copiar mi esencia Eso está caro, ni estalteando, madre, me acercas Empecé con un crook, yo ni lo esperaba Mis más grandes amigos siempre dándome esperanzas Hoy tengo claro ya uno de mis objetivos Y uno de ellos es tenerte aquí, baby, conmigo Ya no quiero pensar en lo que pasará Una copa en mi mano y un cigarro igual Las mentiras ayudaron pa' coser lo roto Bien me dijeron, eres tanto, no te lees un poco Cantando, meditando y de faro igual Sueltando la cadera, gritando, dame más Las mentiras ayudaron pa' coser lo roto Bien me dijeron, eres tanto, no te lees un poco Esta rara noche mi madre vio que lloraba Fue tan difícil, dime cómo yo lo explicaba Un coro roto, lágrimas cayendo por mi almohada Mi mente dijo, es hora de darte a la espalda Un tequila caliente resbalando en la garganta Mil de problemas se los dejé en mi ingel de la guarda No fue difícil, pues sabes quién soy Stop, dices error, claramente fui tu bendición Mis cicatrices sonaron con el alcohol En esta vida si al coro hay lamentos en un pacto Aseguré borrar ya totalmente ese retrato La vida es odia, no me controlas Sin riesgo no hay historia ni más que contar Dime qué esperas, estoy más cerca De alcanzar el lugar del que todos creían dudar Hey, voy para el estudio, armamos un beat Ya no quiero pensar en lo que pasará Una copa en mi mano y un cigarro igual Las mentiras ayudaron pa' coser lo roto Bien me dijeron, eres tanto, no te lees un poco Cantando, meditando y de faro igual Sueltando la cadera, gritando, dame más Las mentiras ayudaron pa' coser lo roto Bien me dijeron, eres tanto, no te lees un poco Exodo en Arlet ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!